Ya que no fue como gobernador, ahora como secretario de gobierno, me encantaría servir a mi estado, aseguró Fernando Cano Ochoa, subsecretario de gobernación de Michoacán. Yo les dije ya en alguna ocasión cuando me preguntaron si me gustaría ser gobernador, les dije que yo encantado, a mí me gusta servir a mi estado. En entrevista, el funcionario estatal dijo que hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta para ocupar ese cargo, pero confió en que pronto se denombre al responsable. No me han hecho ninguna propuesta y ojalá y pronto nombren al secretario de gobierno. Mientras sea para colaborar con el estado con todo gusto desde cualquier lugar. Fernando Cano dijo que los medios de comunicación desconocer los temas que abordó el gobernador Jesús Reina con el secretario de Gobernación Federal, Miguel Ángel Osorio Chong, en la reunión de este jueves en la Ciudad de México. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.